Música Chicos, la verdad no os voy a mentir La alergia me está matando Y la verdad es que soy un cabezón Y me diréis, Sergio, ¿por qué haces andando fuera por la mañana Si tienes alergia? Creo que me compensa El sacrificio por estar aquí fuera Y disfrutar este paseo porque, joder, aunque tenga un poco De alergia, el sol que te pegas 8 de la mañana Andando un poquito En ayunas No tiene comparación ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy quiero estar un poco Hablando con vosotros porque, joder Tenemos muchas cosas de las que hablar Muchas cosas de las que planear para afrontar estos últimos meses De curso, quiero daros un poco de perspectiva Acerca de cómo está mi situación día a día Ahora mismo, porque tengo un par de cosas en marcha Que vais a conocer dentro de muy poco Y que, joder, tenéis que saberlo porque os va a encantar En primer lugar estamos aquí andando Son las 8 de la mañana, 9, 8 y media Eh... Estaba haciendo un paseo, no lo suelo hacer todos los días No creáis que es un cardio de ayudas que hago siempre Sino simplemente hoy me he despertado pronto No he quedado para estudiar hoy Porque esto examen hoy viernes Estamos el lunes Y eso sí que voy a aprovechar a andar un poco Porque luego además a ti te voy a quedar a tomar un café Con una persona que vais a ver Vais a reír Y... Y eso chicos Vamos a meter esos pasos Vamos a andar un rato Y luego os veo Y vais a ver que... Como planteo yo Estos dos últimos meses de curso O último mes y medio de curso Ahora lo que estoy haciendo es buscar Una localización Para grabar un vídeo Que probablemente a lo que veáis este vídeo ya lo habréis visto O si no estaréis a punto de verlo Y nada, es un vídeo Sobre el sistema educativo Que va a quedar muy guapo Va a estar muy bien producido Es un vídeo muy profesional Y he estado anunciando un proyecto Que estoy trabajando en los últimos dos meses Así que os molará mucho verlo Estoy buscando una localización Que sea buena Que transmita bien el mensaje Y que... De esa sensación como de... Apocalipsis barra... Estoy harto ya de esta sociedad Etc, etc Vale, entonces... Vamos a seguir buscando Y seguimos mirando Va A ver, te he hecho fotos Para que tiras carne Está bien A ver, codo Y... Bueno, lo que os he dicho Que iba a venir aquí con Karol A tomar algo Y precisamente estamos hablando aquí Que hemos hablado aquí un buen rato Y justo está hablando en su Instagram De que últimamente está cambiando su contenido Viene de una cuenta De que 100% era fitness Pero últimamente lo que está hablando con ella Y es que está cambiando un poco A otros tonos Que me gustan mucho, mucho, mucho También de ella Y que cuenta, digamos Sus flaquezas, sus debilidades Pero bueno, antes de contaros yo Se lo va a contar ella He hecho vergüenza Pero bueno, gracias por esas palabras Me he decidido a cambiar un poco La visión de la sociedad Y de lo que la gente opina de un deportista Valores que yo tengo desde pequeña No inculcan eso O sea, inculcan el ser real Y ser... Y dejar ver lo que hay, ¿no? Entonces, para mí ahora Pues estoy enfocando mi Instagram A contar la verdad Contar lo que hay Los problemas que tengo Siempre referirse al deporte, ¿no? Y dejar ver un poco que Para todo hay solución Y para todo ayuda, ¿no? Entonces, a mí me gusta Ayudar a los demás Creo que conforme lo estoy haciendo Y el camino que estoy escogiendo De poder altruistamente Al final Apoyar a la gente A si se sale Si se puede conseguir Para mí Elegir este camino Y ayudar a las personas Me hace feliz Entonces, pues eso Ya veis Y es una cosa que yo digo siempre Y es Que siempre pensamos en redes sociales Como que tenemos que mostrar Nuestra imagen invencible De lo que son las cosas Exacto Pero muchas veces El tema de enseñar Por ejemplo Yo en su historia enseñé Por ejemplo No sé si lo he visto La historia que soy En mis cicatrices Y por ahí Y son cosas que dices Son cosas que a lo mejor A ti te pueden generar complejo Que no te gustan Pero una vez las enseñas Ves que hay gente Que está pasando por lo mismo Y que tú estés diciendo Que mira que mal Lo estoy pasando con esto Que estoy teniendo este problema Tal De repente sale gente Que le pasa igual Y dice hostia No me siento tan solo Ahí lo veis Seguid a Karol Ahí estáis Instagram Así que echarle un vistazo Y nada Vamos a ir con el día Que hay un montón de cosas que hacer Vale chicos Acabamos de entrar en clase De mates Y bueno De hecho Para que lo veáis Estamos aquí En clase de integrales Que vamos a tener ahora Así que eso Vamos a la recaña Van a ser dos horas De reloj Así que son las cuatro Hasta la serie Vamos a ver que está De integrales Vamos a la recaña Es última recta final Chicos Hay que apretar al muerte Ahora Todos los que estéis De exámenes Harán mil apoyos míos O sea de verdad Te doy todo mi apoyo Porque es una época fea Es una época que no mola hacer Son dos semanas feas Pero Dos semanas Bueno mi caso es un mes Pero ya veréis como luego pasa Y luego vais a estar muy orgullosos De haber dado Dedicado este tiempo a eso Y dedicado el tiempo Y el esfuerzo A los exámenes Porque luego lo vais a Lo vais a ver a recompensas Y nos vais a motivar un montón Así que chicos Vamos a la recaña de mates Vamos a aprovechar el tiempo Vamos a aprovechar Cada día Cada momento Porque hay tiempo de sobra Y sobre todo ahora que estamos en cuarentena Que no nos dejan ir a centros comerciales Ir al cine y todo eso Pues es momento de estudiar Así que No me voy a enredar más Vamos a darle caña a los estudios Vamos a darle caña a las matemáticas Y luego os veo Porque hay cosas que hacer Así que Go, 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 go Hemos luchado ya Hemos acabado ya la clase de mates Y ahora vamos a ir a casa de la chica misteriosa A hacer una visita A lo mejor os saluda un poco Ya veréis lo que hace Si está con ganas de salir de la cámara o no Pero bueno eso Que como habéis visto chicos Para mañana hemos hecho el cardio Hemos quedado con Karol a hablar Luego después hemos llegado a casa Hemos comido Hemos hecho la clase de mates Y ya por último ahora Para acabar el día Como veis yo no he entrenado Porque me tocaba descanso Y vamos a ir a pasar un rato Con nuestros seres queridos Y nada eso ¿Cómo planteo estos dos próximos meses? Como estáis viendo Lo estoy planteando en las cosas Que para mí son prioridades Y aunque hoy el día de hoy No refleja al 100% Como están siendo mis días ahora mismo Es más parte de estudios Es decir las mañanas las paso estudiando Los pocos Un poco hueco que tengo Lo dedico a proyectos Estoy subiendo Muchos videos a Youtube Estoy manteniendo las redes sociales Muy activas Que por cierto me podéis seguir en Instagram Y podéis seguir el podcast Que son las tres cosas que también hago Lo que os dije antes De notar a Estudios Club También lo tenéis ahí disponible Tenéis todo disponible En general estamos dándole ese plus de gasolina Ese plus extra Para poder llegar a todo Y que nos dé tiempo a todo A cubrir todo Entonces Por ese lado bastante contento Y por ese lado bastante a gusto Con el tema de Poder seguir sacando las notas Porque estoy aprobando los exámenes Poder seguir cumpliendo Con todo lo que debo hacer Y a la vez Poder seguir luchando por mis sueños Y poco a poco ir avanzando Y poco a poco ir creciendo Y esa verdad que me hace Muy súper feliz Será que me pone súper contento Y os doy muchas gracias por ello Por hacer poco a poco Como os digo siempre Por hacer parte de mis sueños realidad Y poco a poco Seguir creciendo todos juntos Sobre estoy saliendo mal así ¿Verdad? Tú sabrás Luego si quieres que lo metas en el vídeo Pero hombre dímelo Pues hombre está saliendo bien para mí Vale ¿Sabes qué te ha pasado? ¿Estás bien? Estoy regular ¿Y eso? A ver un poco mejor Porque esta mañana me han operado del hombro A ver no ha sido una operación A ver un momento un momento un momento Enseña 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 a ver a ver Pero si no se ve Fijaros Ya está Ya está que es feo Ya que es muy Que da muy gráfico ¿verdad? Bueno ha sido una operación grave Me han tenido que hacer una biopsia del músculo Sí Pero es más complicado de lo que parece La operación dura De normal media hora Y ha durado dos horas Y me han hecho bastante daño Es que sí que es verdad Que yo Que sabéis que tengo Experi... ¿Qué le pasa a esta cortina? Sabéis que tengo experiencia yo Por el tema de la rodilla Y normalmente los médicos Sí que suelen tirar Sobre todo los anestesistas A ponerte dosis Por debajo De lo que deberían ponerte No les suele gustar mucho No son muy fans Muy partidarios del tema de la anestesia Si hago un médico Viéndome el vídeo Por favor que ponga el porqué Pero por ejemplo a ella Las dosis que la han puesto Han sido muy... Bueno muy flojas La han puesto local Pensando que iba a durar media hora Ha durado más Ha tenido que ir poniendo otra vez Todo el rato la anestesia Entonces ha sido un lío Y al final ella La pobre ha sufrido bastante Y ahora tenemos que esperar los resultados Y hay que esperar los resultados Que veremos lo que pasa Que me da un poco de miedo Pero espero no morirme A ver morirte yo creo que no No lo sabemos Acabo de pasar una pandemia Depende lo que tenga Vale vale Así que bueno ¿Eso podemos contar? Sí Según ella sorpresa Vamos a ver que nos ha preparado Estoy subiendo No subo o no Entonces ¿Qué hago? Ehm ¿Estás grabando? No Quédate ahí Quédate ahí Que tengo que coger esos dos platos Adelante Bueno ven ya Y lo ven Y ya no subo Vale Aquí chicos Yo te aviso Estás grabando Esto está fatal No grabéis esto No grabéis No grabéis A ver primero Antes de todo Iba a quedar de otra manera ¿Vale? Vale Pero he tenido un fallo Entonces he tenido que arreglarlo Y ha quedado un poco raro Pero bueno Vale mía Pero van a decir que vaya Opinad vosotros No a ver Chicos Está bastante mal Quedaba muy bien No Quedaba muy bien Pero se me han fundido A ensuparlas Pero si quieres más luz Las luces blancas Quedaban mucho más chulas Y que escogí su habitación Está perfecto No No está perfecto Pero si está perfecto No sé que quieres más Vale chicos Aquí estáis viendo El resultado final No se ve mucho Porque hay poca luz Pero ahí veis La oblea De la tortilla Esta El queso rallado ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Vale Ahí estáis viendo La oblea El queso rallado Y el pollo Con la Con el antiguimiento Y tal Brutal La verdad Que es un plato Que a mí A mí personalmente Me encanta Bueno ya os he dicho Muchas veces Ya que soy un pesado Con esto Y que me encantan Mis favoritos Choca Muy bien Muy bien ¡Suscríbete! 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 chicos, entrenando como pudimos en la terraza y más o menos la dieta no llevando la estricta, como siempre os digo hago técnicas para poder seguir comiendo no lo que quiera, porque sigo manteniendo la dieta sigo comiendo comida saludable, pero sí que comiendo las cantidades que me apetezcan en cada momento es decir, cuando tenga más hambre voy a comer más, cuando tenga menos hambre voy a comer menos ya estoy viendo chicos actualmente peso, que lo tenía que ir a la farmacia tenéis la foto aquí mido un 8,78 para todos los que me preguntáis y peso 83 sabéis que tenéis todas las cosas que queréis hacer de compra saludable, de comida saludable, de snacks ahora dentro de poco me he hecho un gran pedido tenéis aquí los regalos de esta nueva promoción que ha salido de hace nada, así que nada, aprovechadlo y todo lo que queráis comprar, podéis usar mi código de veguería para tener un 10% de descuento y conseguir estos regalos, así que nada vamos a seguir y ya terminamos el vídeo bueno, fijaros donde hemos venido estamos aquí, pero bueno pero bueno Alejandro, pero bueno como estás tío, que pasa, que estamos aquí tío, Juan pues, wow, esto me suena me suena, me suena, me suena, ¿de qué nos puede sonar este plató? mmmm, no lo sé, pero ah, me ha parecido un poquito tal que queda un rastro, rastros, pero esto va a cambiar mucho es un espacio que se puede volver a usar bastante bueno yo creo que esto es un espacio único que tiene que tener un segundo uso mejor todavía que el primero y será difícil, pero lo vamos a conseguir hemos quedado justo para ver que se puede hacer en este espacio, así que no voy a decir nada iris viendo las noticias, iris viendo las novedades cómo van desarrollándose y bueno, pronto veremos dos cositas yo creo que sí vamos a iris viendo las noticias 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 Gracias.